El invierno pasado en los primeros meses de este año 2023, como es ya normal en este sector de la vía Cuenca-Girón-Pasaje, las aguas provocaron estragos. En el mes de marzo específicamente, el kilómetro 33 del Cáñaro por varias ocasiones se vio afectado por los derrumbes. Situación similar se vivió en el año 2022 en el mismo lugar. Y así, cada año el panorama es igual. Otro lugar de igual tendencia hacia los derrumbes en invierno es del kilómetro 28. En el kilómetro 27 de El Verde existe un socavón a pocos metros de la vía. Desde hace años se vienen anunciando arreglos, pero estos no han llegado. Meses atrás inició un proceso de limpieza de cunetas, pero estos tan solo llegaron hasta el Cáñaro, a pesar que se ofreció que se cumpliría en toda la jurisdicción de Girón. La semana pasada realizamos un recorrido por la carretera desde el kilómetro 25 en el sector del templete de Portete. El descuido de la carretera es total. En esta época de verano, la vegetación durante todo el tramo ha cubierto los bordillos y cunetas. La maleza tapa las señales de tránsito. En el kilómetro 27 está estable el hundimiento, pero ¿qué pasará si el invierno es fuerte como el reciente o, peor aún, si el fenómeno del niño agudiza el temporal invernal? La calzada en el kilómetro 28 está muy deteriorada y los conductores hacen bruscas y peligrosas maniobras para evitar los baches. Igual deterioro del asfalto se observa en el kilómetro 32. Esto ocurre sobre el sector de Huicholoma, donde en la parte baja los inviernos anteriores han producido derrumbes y daños a viviendas. El kilómetro 33, el sector de Cáñaro, el temor está por todos lados. En la calzada, en los bordillos y en las partes altas donde se dicen existen canales de riego que requieren una atención especial. Todo el carretero requiere mantenimiento. Estas imágenes corresponden desde Portete hasta Girón. Desde Girón más al sur es otra y quizá peor historia, donde mucho y a cada rato se habla, pero poco se hace. Sitios en donde año a año por efectos del invierno Girón queda aislado y se corre mucho riesgo al usar la vía. La pregunta es, ¿han hecho algo desde los ministerios responsables de vialidad, riesgos, las instituciones encargadas de los canales de riego? Durante todo este tiempo en que se deberían tomar los correctivos y anticiparse a los embates de la naturaleza para minimizar los riesgos y o buscar alternativas, ¿qué se ha hecho?